Los cuerpos de socorro llegaron a la escena, pero esta vez no hubo posibilidad de brindar primeros auxilios. Giovanni Joel Hércules murió al instante. La víctima se conducía sobre la autopista Los Chorros en el carril de descenso a primeras horas de la mañana. La versión policial es que perdió el control de su motocicleta y otro vehículo lo impactó. El caso de Giovanni no es el único. En lo que va del año, 40 motociclistas han muerto, haciendo números más de una víctima por día. Un incremento del 39.3% en comparación con 2016, según tránsito de la PNC. Quienes a diario circulan por las principales calles, aseguran que la falta de tolerancia es sin gran parte la causa de la accidentabilidad. Hay mucho conductor, mucho automovilista también, que es bastante intolerante, y hay mucho motociclista imprudente. Es una combinación de las dos cosas. Quizá un poquito de respeto, de tolerancia por parte de las dos partes. Que hayan más accidentes de tránsito donde motociclistas se ven involucrados no es casualidad. En las calles hay más de 216.000 personas transportándose por esta vía. De hecho, las autoridades reportan un incremento de percances viales en los últimos tres años. La imprudencia al conducir es una de las principales causas. Ese fue el caso de dos motociclistas que se accidentaron sobre la 49 Avenida Sur de San Salvador. Según algún testigo por ahí, menciona que se iba a estacionar un autobús, y entonces quiso rebasar el motociclista. Ante esta realidad, el viceministerio de Transporte propuso a la Asamblea Legislativa un decreto que ordene el uso de chalecos reflectivos y cascos a ciertos niveles de calidad para los motociclistas. También buscan endurecer las sanciones y un marco regulatorio para quienes utilicen este medio de transporte. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.